Hola, buenas tardes. Pues empezamos la segunda mesa. Bienvenidos a Málaga, a mi ciudad. Espero que podáis disfrutar algo, aunque sea el clima, porque fresquito hace, pero al menos solete también. Y esta segunda mesa, que va a versar sobre los nuevos retos de la vigilancia en salud pública, pues la primera ponencia la va a dar Virtude Gallardo, que ya es nuestra compañera en consejería, es la responsable de las infecciones respiratorias agudas, la vigilancia de las iras. Tenemos que tener mucho cuidado de no confundir las siglas de infección respiratoria aguda con infección relacionada con la asistencia sanitaria. Tenemos que cambiar el chip en esta ponencia. La segunda presentación, sobre acciones coordinadas para el control de VIH y otra ITS, será cargo de Isabel Román, epidemióloga del área de gestión sanitaria Jerez, Costa Noreste y Sierra de Cádiz. Por si os faltaba algo, vamos ampliando. Y, por última, Begoña López, que es epidemióloga de Granada y nos presentará la vigilancia de eventos no transmisibles, un reto pendiente. Vamos ya sobre la marcha y a ver si pudiéramos recuperar un poquillo de los minutillos que llevamos. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Hombre, quince minutos no quede para mucho y no sé si no voy a poder entrar en profundidad en lo que es la vigilancia, ¿no?, tanto porque vamos a hablar tanto de atención primaria como de graves. Entonces, yo lo que quiero transmitiros, por lo menos me gustaría que os llevarais de aquí la idea de los puntos más importantes de esta vigilancia, las dificultades que hemos tenido en la puesta en marcha y que seguimos teniendo y, bueno, todavía los retos que tenemos y que esperamos contar con vuestra ayuda, porque es importante para que esto acabe bien, ¿no?, al final. Bueno, primero comentar que la vigilancia de IRA surge a raíz de la pandemia. La vigilancia de IRA surge, aparte, en este momento, en la pandemia de COVID-19, y surge de la adaptación y de la experiencia que ya teníamos de lo que era la vigilancia de gripe. Entonces, esta vigilancia, se empieza a hablar en esos momentos y en ese momento, aunque todavía muy pronto, pero se plantea cómo que esta vigilancia va a ser la vigilancia para el futuro, para virus respiratorios como son la gripe, el COVID-19, el virus respiratorio sincitial, que se ha incluido en esta temporada, la temporada pasada, y cualquier otro virus que tenga interés para hacer un seguimiento. Entonces, tenemos un periodo largo, porque desde que se puso en marcha 2020-2021 hasta que realmente este sistema sustituya a la vigilancia que ahora tenemos de COVID, pues ha sido largo, pero también ha sido muy costoso y ya os lo iré planteando, ¿no? Bueno, empezamos la temporada en 2020-2021. Esta temporada, junto con la siguiente, han sido una temporada de transición, porque la verdad es que ha costado mucho despegar, y esperamos que la temporada esta, 2022-2023, en la que estemos, pues que se consolide esta vigilancia. Hay un punto importante que quería comunicar, que supuso la declaración de Zaragoza sobre la Vigilancia en Salud Pública, del 9 y 10 de marzo de 2022, en la que se reúnen la ministra y los consejeros y, bueno, llegan a una serie de acuerdos para la vigilancia, para mejorar la vigilancia en salud pública. Y uno de ellos, el punto 9, que lo pongo ahí, habla sobre implementar la vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas leves, IRAS, para diferenciar un poco, dais cuenta que la S va en minúscula, en atención primaria y graves en atención hospitalaria, en todo el territorio nacional. Y aquí ya marcan, pues, un periodo de tiempo para desarrollarlo, que ponen como fin antes de marzo de 2023. Entonces, como la situación era muy diversa en todas las comunidades, pues lo que, de alguna manera, el ministerio intenta tutorizar y monitorizar este desarrollo. Y propone, y bueno, se crean unos grupos de trabajo en los que, liderados un poco por el ministerio y en el que, con cada una de las comunidades autónomas, en cada de las comunidades autónomas participan un…, hay una participación por parte de vigilancia, otra de tecnología de la información y otra de asistencia sanitaria, para que desarrollar e impulsar esta vigilancia. Aquí en Andalucía también se ha llevado a cabo y fruto de todo esto es los cambios que se han llevado a cabo esta temporada. Luego también recogen esta declaración de Zaragoza, pues, que el ministerio y las comunidades y el Carlos III harían una estimación del tamaño muestral necesario para llevar a cabo esta vigilancia. Lo pongo, no es un punto muy importante, pero sí quiero remarcarlo, porque esto va a determinar muchas decisiones que hemos tomado y por qué muchas veces nos piden cosas que no podemos dar por el momento. Entonces, esta declaración de Zaragoza es el 9-10 de marzo y, a final de marzo, ya el Carlos III nos manda unos datos de qué necesidades tendría nuestro sistema de vigilancia centinela para poder hacer estimaciones de datos de incidencia de iras, de tasas, hacer estimaciones de tasas de COVID-19, gripe y otros virus que se estaban en vigilancia. Y cálculo también para poder hablar de vigilancia de variantes, ¿no? Porque en principio se pretende que este sistema sea soporte para todo lo que es la vigilancia y incluida también hacer un seguimiento y detección de nuevas variantes de COVID-19, de SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, veis que, bueno, nos plantean que para la cobertura que tendría que tener nuestro sistema centinela, para dar unas estimaciones relativamente con una precisión aceptable de incidencia de iras, tendría que ser de un 2,6% de la población, que aproximadamente son unos 220.000 personas cubiertas por este centinela. Las muestras necesarias que tendríamos que analizar semanalmente para poder hacer estimaciones de tasas de COVID-19, gripe, virus respiratorio sincitial, con una determinada precisión, moviéndonos. Claro, todo esto son cálculos, ¿no?, muestrales. Entonces, se hacen en función de distintas situaciones de incidencia y distintas situaciones también de porcentaje de positividad, ¿no? Pues para lo que es el hacer simplemente estimación de incidencia, necesitamos un análisis aproximadamente de unos 190, 189 muestras semanales de pacientes con iras. Y para cálculo ya de variantes, tendríamos que analizar aproximadamente unos 563 muestras semanales. Más o menos quedaros con la idea, ¿no? Antes de entrar en lo que es ahora mismo la vigilancia, pues quería hacer un repasito de todas las dificultades que esto ha tenido hasta llegar ahora, ¿no? El inicio, las temporadas 2021-21-22, bueno, esto empieza, la temporada 2021 empieza con el COVID en pleno auge. Y la verdad es que en ese momento quizá el mayor…, no ya lo más grave era el cambio de definición de caso, que pasábamos de una definición de un caso relativamente…, una definición relativamente específica para detectar gripe a una definición muy sensible que incluía prácticamente todas las infecciones respiratorias y más incluía también el COVID, ¿no?, en ese momento. Entonces, sino que la mayor dificultad en ese momento para la red centinela estaba en que la organización de la asistencia sanitaria, pues, había cambiado y existían unos circuitos específicos, no como todos conocéis, para tratar este tipo de pacientes. De manera que el mayor problema es que el médico centinela, pues, no atendía, no veía a sus pacientes, no veía pacientes con infección respiratoria aguda, porque estos se derivaban a otro circuito. Con lo cual, pues, bueno, pues aquí he puesto un poco para que veáis…, bueno, esto no fue solo en Andalucía, fue a nivel nacional. La verdad es que todas las redes centinela se desmantelaron y solo quedan algunas que, bueno, insistimos en mantenerla, pero de forma casi testimonial. Es decir, un poco para que no se desmantelara y en llegar al caso no costara mucho volver a reiniciar otra vez ese contacto con los médicos centinela, ¿no? Más que nada fue mantenerla en ese sentido, ¿no? Para que veáis un poco, esto pasó en todas las comunidades a nivel nacional en esta temporada 2020-2021. Solo participaron tres comunidades autónomas…, bueno, participaron…, mandaron algo de datos, tres comunidades autónomas. Andalucía, Cataluña, La Rioja y la ciudad de Melilla. Y si veis, os dais cuenta, bueno, Andalucía, muy poquitos casos, 145 casos, o sea que prácticamente nada. Y la diferencia, bueno, lo que cada comunidad mandó, pues yo creo que ni se sabía muy bien, porque si os dais cuenta, el porcentaje de detecciones de COVID varía desde un 7,9% que mandó Cataluña a un 91,6% que mandaba Melilla, o sea que Melilla realmente declaraba los casos de COVID, nada más. Lo que sí sirvió esa temporada, pues la verdad es que fue para detectar, pues que el virus de la gripe no circuló, o sea que en ese aspecto, pues sí que por lo menos nos dimos alguna información. Algunas comunidades en ese momento, como por ejemplo, si veis, Cataluña, que tiene muchos casos, pues ya empezaron a utilizar más que la declaración del Centinela como base de declaración de casos, como lo teníamos nosotros, empezó a utilizar código, a extracción de código, a extracción automática. Y esto, pues nos sirvió como de, yo creo que sirvió para, en la temporada ya 2021-2022, ya el centro nacional y ya los protocolos cambian, de manera que ya se introduce, ya se da en cuenta que el médico no puede abordar esta cantidad de casos, porque se cambia la definición, ya entran muchísimos y no se puede sustentar la declaración en el médico Centinela, hay que buscar otro sistema. Y ya hablan de un componente sindrómico y un componente sistemático. Esto, bueno, la temporada 2021-2022 fue de muchos cambios, fue de cambios también, y de forma que al final de la temporada, también ocurre en mitad de esta temporada, está la declaración de Zaragoza, que como ahora veréis, que dio un impulso grande a esta vigilancia. De manera que al final de la temporada, pues ya eran 16 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas también, que participaban y mandaban información de incidencia de iras. En el componente sistemático todavía no estaban todas, pero ya funcionaban ocho comunidades autónomas en este sentido. La vigilancia de iras graves también poco a poco se ha ido avanzando. Ya en la primera participaron nueve, la segunda, doce. Quizás la participación en caso de iras graves ha sido como más consistente, más estable, porque la atención primaria quizás se dibujó mucho más que la atención hospitalaria, creo yo. Andalucía, pues participó en principio todas las temporadas, como pudo. Ya digo, la primera temporada prácticamente fue, pues, testimonial con 140 casos, muy poco. Y ya en la temporada 2021-2022, a partir de la semana 13, ya nos incorporamos a la notificación del componente síndrómico. En la vigilancia de graves, desde el principio, pues, de Andalucía está participando un hospital, que es el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que es el que está participando por el momento. Bueno, un poco qué es lo que pasó en Andalucía. Ya he comentado algunas cosas, entonces, bueno, pues, tampoco mucho más. Lo único que se mantuvo la aplicación, se mantuvo la red centinela. Lo único que se hizo fue adaptarla un poco a la nueva definición de caso, incluir también los datos de la posibilidad de dar datos de microbiología de COVID. Y, bueno, pues, como veis, el resultado fue muy poquitos casos. Se estudiaron 110 muestras realmente de los 140 casos y no se detectó ninguna gripe y solo 24 detecciones de SARS-CoV-2. La temporada 2021-2022, pues, ya sí que hay un gran cambio. Empezamos a trabajar nosotros en intentar conseguir esta extracción automática de los códigos, que, en teoría, que ahora veremos, una serie de códigos que están consensuados por todas las comunidades autónomas para vigilar todos los mismos procesos. Pero, bueno, hasta la semana 13, si os dais cuenta, la semana 13, final de marzo, pues, no conseguimos llevarlo a finalizar esta integración. Yo creo que parte fue también el impulso que tuvo esta decisión de esta implicación de la, podemos decir, de las autoridades políticas en este tema, ¿no?, de impulsarlo. He puesto el gráfico que hay aquí, en esta parte, para que veáis un poco cómo cambia. Es decir, que ya se ve que en la temporada 2021-2022 hay una mayor actividad, ya. Lo que pasa es que, en ese momento, todavía, en la parte hasta la semana 13, intentamos hacer tasas a partir de los datos que declaraban los centinelas, pero que eso no tenía sentido ni era real, si os dais cuenta. Cuando ya introducimos la vigilancia sindrómica, que en la semana 13, el cambio tan importante, ya sí que es verdad que ya podemos decir que tenemos tasas que se ajustan más a la realidad y que son comparables a lo que estaban dando otras comunidades autónomas. O sea, que a partir de ese momento, nuestros datos en cuanto a tasas de incidencia de IRAs los consideramos que son válidos y nos van a permitir monitorizar la evolución de estos procesos. Bueno, comentaros también que, a partir de este momento, también tanto se activa la vigilancia de IRAs en el tema de incidencia, como también en el número de casos y muestras. Veis cómo aquí tenemos en este gráfico las detecciones y veis que hay un aumento importante. Es decir, que a partir de este momento la vigilancia parece como que empieza a coger cierta dinámica de trabajo. Y ya nos centramos en la temporada esta, en la temporada 2022-2023, y cómo tenemos ahora organizada esta vigilancia. Ahora mismo, como hemos comentado, la vigilancia tiene dos componentes. El componente sindrómico, que lo único que nos va a dar es información de la incidencia semanal de IRAs por sexo y por grupo de edad. Y esta información nosotros la obtenemos de una manera automática, con una extracción semanal de diraya AP de los códigos 109 que he puesto. Bueno, estos están también en el protocolo, pero bueno, para que veáis, estos son códigos que estamos todas las comunidades, como he comentado, de acuerdo. Todos vigilamos los mismos procesos. Y he marcado en azul un segundo adjetivo de la vigilancia sindrómica, que es exhaustiva, porque el protocolo a nivel nacional contempla dos opciones. O bien puede ser una vigilancia sindrómica de todos los códigos a nivel de la comunidad o de estos códigos, pero extraídos de aquellos médicos centinela solamente. Todo tiene su ventaja y su inconveniente, en el sentido de que, si es de los centinelas, podemos trabajar más la calidad, porque, lógicamente, la codificación tiene su problemática, que sean bien codificados los códigos, los procesos y tal, que no todo está codificado. Sabemos que no todas las historias están codificadas. Entonces, si trabajamos sobre la parte de médicos centinela, se puede hacer una labor de mejorar la calidad. Pero, como hemos propuesto al principio, para hacer esta vigilancia necesitábamos una cobertura de un 2,6% de la población. Nosotros hemos considerado que no era el momento de aumentar la red centinela, puesto que, si la que tenemos ahora mismo tampoco nos funciona muy bien, no nos funciona al 100%, pues tenemos que pasar a la vigilancia sindrómica exhaustiva, porque tenemos esa capacidad. Es decir, nosotros podemos acceder a todo lo que pasa en Andalucía. Con lo cual, ahora mismo, nosotros estamos haciendo una vigilancia sindrómica exhaustiva. El componente sistemático, que ya sí que entra aquí donde entran los médicos centinela, que son los que se van a encargar de hacer de estos procesos de infección respiratoria, van a seleccionar una muestra de manera sistemática, es decir, que sea de alguna manera representativa de los casos. Y a estos casos sí que se les va a tomar muestra, ¿vale? Y se va a estudiar tanto COVID como gripe, como virus respiratorio sincitial. Paso y ya la definición de caso, pues veréis que una definición de caso muy sensible, porque puede ser cualquier síntoma, todo dolor de garganta, disnea, rinorrea, en fin, que ahí entra prácticamente cualquier síntoma. O sea, que es muy amplia. Y lo comentaron que desde la semana nosotros veníamos utilizando la aplicación centinela, que ya empleábamos para la vigilancia de gripe. Se modificó un poco para incluir COVID, pero la verdad es que es una aplicación ya muy antigua, soleta, con una tecnología que ya no daba los resultados que nosotros esperábamos. Y entonces, pues ya nos hemos incluido en esta transformación digital, podemos decir. Y entonces, ahora mismo, desde la semana 44, hay un formulario, está en gestor de informes, donde el médico complementa la información y solamente tiene que poner muy poco, solamente datos de síntomas, datos de factores de riesgo y poco más, ¿vale? O sea, que se ha intentado simplificar al máximo el trabajo del médico centinela. La toma de muestra, solo remarcar una cosa que en el laboratorio no existe mucho, es que se tomen en un medio de transporte de virus y con sustancias no inactivantes, esto es muy importante, ¿vale? Y que se acompañen de la copia impresa del formulario del caso. Eira, bueno, ya es que menos no puedo decir. De Eira, a ver, participa ahora mismo un hospital, el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Esta vigilancia descansa fundamentalmente en el servicio de medicina preventiva, que es el que va a organizar todos los recursos necesarios, porque en esta vigilancia se ve implicada también los servicios de admisión, mucho los servicios de microbiología, pero, bueno, al final el servicio de preventiva es el que va a coordinar todo esto para conseguir esta información. La metodología es semejante a la de Eira. Hay un componente sindrómico, donde se recoge la información de todos los casos que ingresan con patología de Eira, y se recoge los datos de edad y sexo, y un componente sistemático que se selecciona, serían los casos ingresados martes y miércoles, nada más. Y a esto ya sí que se le hace, pues lo mismo, se le hace prueba para detectar COVID, gripe, virus respiratorio sincitial, y se recoge una serie de datos de características, de clínica, de complicaciones, en fin. Esto se hace en red alerta, la declaración de estos casos, y, bueno, pues veis que son casos que tienen que… la información deriva de los listados de admisión, hay que hacer una revisión de los criterios, si cumplen, se recoge la y sexo, y la parte sistemática, pues nada, lo que hemos comentado, los ingresados martes y miércoles. Y pendiente, ahora mismo, con esta nueva forma de recoger la información, establecer cómo vamos a devolver la información, que antes utilizábamos la aplicación, y esto, pues es una desventaja que tenemos ahora mismo. Hay que buscar sistemas para… o espacios en los que todos podamos compartir la información, conseguir aumentar el número de casos, para llegar a esos 189, por lo menos, y poder hacer estimaciones de tasas de COVID, gripe, que todos nos piden y que continuamente decimos que no podemos ahora mismo, con este tamaño muestral que tenemos, hacer esto. Pero, bueno, yo creo que con esta nueva sistemática de recogida de datos, igual lo vamos a conseguir pronto. Aumentar la cobertura de la red centinela. Esto lo he puesto en azul, porque esto ya no se va a hacer para esta temporada, sino ya lo vamos a dejar para temporada más adelante, porque está ya con conseguir el número de muestras suficiente, ya vamos, es bastante. Y, en cuanto a IRA, pues aumentar el número de hospitales. Deciros que ya hay siete hospitales, están valorando su incorporación y que algunos probablemente se incorporen en breve. Y, nada, pues nada, lo siento, me he pasado un poquito. Bueno, pues yo voy a intentar ser rápida, aunque a veces me cuesta, porque es que quiero contar muchas cosas siempre. Vale, entonces, bueno, pues, acciones coordinadas para el control del VIH y otra ITS. Soy Isabel Román Romera, trabajo en el distrito Jerez Costa Noroeste. Muchos de vosotros ya lo sabréis, pero nosotros tenemos un programa de mejora en el abordaje de la ITS, que comenzó en abril de 2021. Entonces, voy a contar las acciones coordinadas desde nuestra experiencia de trabajo desde hace ya un año y medio. ¿Vale? Introducción, pues la ITS ya sabéis que es un problema de salud pública, no solo por su magnitud, que actualmente son las enfermedades transmisibles más frecuentes, a excepción del COVID, sino por sus complicaciones secuelas que tienen fundamentalmente en mujeres, sobre todo cuando están embarazadas también, para su recién nacido y para sus fetos. El 50% de ellas se pueden presentar de forma asintomática, para alguna ITS incluso el porcentaje aumenta, como en la clamidia tracomatia en mujeres hasta un 75%, y el 40% se presenta en incociación con otra ITS. Además, existe una sinergia epidémica entre la ITS y el VIH, de tal forma que la frecuencia de ITS es mayor en las personas que viven con el VIH, el riesgo de padecer el VIH es dos o cinco veces mayor en personas que se han infectado con alguna ITS, y eso se multiplica por cuatro si esa ITS es de tipo alterativo. ¿Vale? Existe un componente de desigualdad, donde hay una mayor vulnerabilidad de determinados colectivos de la sociedad. En este caso, hablamos sobre todo de mujeres y de inmigrantes, que tienen un retraso del diagnóstico en la mayoría de las ocasiones, y además tienen un elevado coste social y económico, donde hemos visto que en los tres últimos años ha aumentado hasta un 40% el coste, y se encuentran entre los diez motivos de consulta de atención primaria. Y además, la ITS ocasiona enfermedades que todas son prevenibles, tratables y algunas de ellas curables. ¿Vale? Bueno, pues la epidemiología de la ITS a nivel nacional, deciros que en los últimos diez años hemos tenido un incremento exponencial de algunas de ellas, sobre todo de la infección por clamidia trachomatis y de la infección por gonococos. Esto está sacado del informe semanal de RENAVE, el último del 47, ¿vale?, donde quiero destacaros que se han duplicado en un solo año los casos declarados a la RENAVE, ¿vale? Y, además, ¿quiénes declaran esos casos? Pues hay una gran heterogeneidad entre el territorio español y, después de Andalucía, también os lo mostraré, existe también una gran heterogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un gran infradiagnóstico y una gran infradenotificación. Siempre Andalucía y la comunidad valenciana son las comunidades que declaran más casos de infección gonocóstica y sífilis, ¿vale? Cosa que llama la atención frente a Cataluña o a la Comunidad de Madrid, que tiene mayor población, mayores poblaciones y más cantidad de personas que tienen conductas de riesgo, ¿vale? Entonces, la epidemiología de la ITS en Andalucía, pues del monográfico que tenemos publicado ahora mismo en ESVEA, que coge hasta el periodo 2020, vemos que ha habido un incremento importante, ¿vale?, de aproximadamente un 50% y que las provincias que acumulan ese incremento son principalmente Sevilla, Granada y Cádiz, ¿vale? Las dos infecciones predominantes son la gonocostia y la infección por clamidia trachomatis, ¿vale? Y que, por supuesto, llegó la pandemia y bajamos, bajamos. Ahora veremos cuando llegue 2021-2022 cómo van a venir los picos de subida. Entonces, las comunidades, o sea, las provincias que acumulaban de forma histórica las mayores tasas de incidencia han sido siempre Sevilla y Granada. En el informe de evaluación del anterior plan de Andaluz de Salud se conjeturaba y era una hipótesis que quizás esto se debiese a que en estas provincias había centros de ITS. Entonces, la población estaba más sensibilizada y los médicos de estas provincias también estaban sensibilizados. No eran centros de puerta abierta, con lo cual tenían un fácil acceso, ¿vale? ¿Cómo se va a intentar solucionar? En el nuevo plan la accesibilidad va a ser a través de atención primaria y la puerta de entrada de la ITS va a ser atención primaria. Además, estos centros de ITS se han integrado dentro del sistema sanitario público andaluz o bien están en vías de desaparecer que todavía no han desaparecido, ¿vale? Al menos en Sevilla. Las provincias con mayor incremento fueron Cádiz, con un 200% y Granada, con casi otro 200%, ¿vale? La heterogeneidad que tenemos dentro de toda Andalucía –esto está sacado del último boletín también de Lesbea– para que veáis las provincias que declaran más y la gran diferencia que existe frente…, bueno, estamos hablando de infección monocócica y sífilis como indicadores de, ¿no? Pero fijaros cómo a la cabeza están Sevilla, Granada, Cádiz y Málaga y sorprende que otras provincias declaran muchísimo menos. Esto se debe, seguro, a que hay una infranotificación y un infradiagnóstico. Bueno, pues, ¿cómo se implementa un programa de mejora para el laboraje del VIH? ¿Qué podemos hacer en nuestro distrito de guardia sanitaria? Pues, primero, saber qué situación tenemos y de dónde partimos. ¿Cuántos recursos humanos tenemos y cuántos recursos materiales y accesibilidad es esto? En cuanto a recursos humanos, tenemos que ver los servicios sanitarios que deben de estar implicados en la atención de las ITS y crear un equipo de trabajo conjunto, multidisciplinar, ¿vale? Además, alguien debe de asumir el liderazgo de ese programa. Y cómo se deben de establecer los circuitos de comunicación y las necesidades formativas que tienen los profesionales que conforman estos servicios. Además, es muy importante que todos los profesionales sanitarios, sobre todo estoy hablando de atención primaria, y no solo de médicos de familia, sino también de enfermería, tengan acceso a todas las pruebas diagnósticas. Y a las pruebas diagnósticas que actualmente son más sensibles para la identificación de ciertas ITS, son las pruebas de biología molecular y no los cultivos, ¿vale? Conocer la accesibilidad que tienen nuestros profesionales a estas pruebas y que tengan los tratamientos de primera línea, tanto en hospital como en atención primaria, ¿vale? Que sobre todo el problema está en la acestriación intermoescolar, porque es un fármaco de uso hospitalario. Vale. Conocer cómo vamos a declarar los casos, ¿vale? Cuáles son nuestras fuentes de información, cuáles son los circuitos de comunicación, cómo nos vamos a repartir la declaración de casos de medicina preventiva y epidemiología, cuáles son las medidas preventivas que vamos a llevar a cabo, que son la vacunación y la profilaxis pre, qué servicios tienen que estar implicados, cómo nos vamos a comunicar y quién va a hacer qué en cada momento. Es importantísimo, ¿vale? Tienes que saber que la vía de entrada de la PREP es muy variable, ¿vale? Entonces, viene de la propia consulta de ITS, de atención primaria, de urgencias, de epidemiología, medicina preventiva, de entidades, que es una puerta de entrada muy grande, ¿vale? Y de los propios pacientes por el boca a boca, ¿vale? Bueno, pues nosotros, ¿con qué contábamos allí en nuestro distrito? Pues vino el COVID y conseguimos tener cuatro enfermeros de salud pública, que no siempre fue así, pero de un año a esta parte tenemos cuatro enfermeros de salud pública. Parte de esos recursos, pues los destinamos a la atención de la ITS, que ya para nosotros era una prioridad en la atención, ¿vale? Definimos líneas estratégicas del programa, como os dije, crear un equipo de trabajo multidisciplinar, comenzar a hacer encuestas epidemiológicas y estudios de contactos, que nosotros los comenzamos a hacer en abril de 2021. ¿Os importa que me quite la mascarilla? Es que me estoy asfixiando. Gracias, es que tengo que ir muy rápido. Vale, y en el caso de la consulta de enfermedades infecciosas, que ya la enfermera hacía su estudio de contactos por su cuenta, hacerlo en el mismo formato que nosotros y que hiciese también la encuesta epidemiológica, ¿vale? Y enviarnos a nosotros esta información. Las pruebas diagnósticas se les dio accesibilidad a atención primaria, que no la tenía, y además se hizo por perfiles para que fuese más fácil para ellos. Perfil ITS hombre, ITS mujer, serología ITS y ITS ulceras genitales. Y los tratamientos, unificación de criterios entre atención hospitalaria y atención primaria, y accesibilidad a la cestriasona. ¿Vale? Por otro lado, organizamos el circuito de vacunación, ¿vale?, y el circuito de profilaxis pre. De tal forma que los pacientes VIH o inmunodeprimidos se vacunaban y eran derivados de la consulta de enfermedades infecciosas a medicina preventiva. Y cuando los pacientes provenían de atención primaria o no tenían VIH, lo hacemos, lo asumimos nosotros y lo gestionamos todo desde epidemiología, con farmacia y con los centros de salud. Además, hacemos una revisión anual por si se nos hubiese escapado algún caso que tuviese criterio y no hubiese sido vacunado. Con la profilaxis pre hemos hecho un circuito rápido con la consulta de enfermedades infecciosas y, como nosotros hacemos la encuesta epidemiológica, vemos qué pacientes cumplen criterios, se los ofrecemos y, si nos dicen que sí, los derivamos a la consulta de enfermedades infecciosas. También hemos hecho cursos de formación a los profesionales sanitarios de atención primaria. Hemos hecho un curso que lleva por la segunda edición. La primera fue en junio y ahora ha sido en noviembre. Y también hemos hecho un curso de formación a la enfermería de atención primaria para la toma de muestras correcta. Porque al principio se le daba al paciente para que se hiciese la autótoma en casa. No deben de hacerse la autótoma, teníamos una gran cantidad de falsos negativos. Es decir, una persona que es negativa cuando realmente es positiva es un error garrafal para la salud pública. Entonces, se han entrenado a los enfermeros de atención primaria para que se haga una toma correcta de muestra. Por otro lado, en promoción y educación para la salud, forma joven, que ya estaba funcionando desde el curso anterior, se han dado talleres para las enfermeras escolares. Y, aparte, se ha creado ahora recientemente, en noviembre de 2022, un grupo de trabajo entre el equipo que teníamos ya previamente, el heredado desde epidemiología, con entidades que trabajan específicamente con personas en riesgo de padecer VIH e ITS. Y, por último, la investigación. Este es nuestro equipo de trabajo. El eje central de epidemiología, atención primaria y enfermedades infecciosas. Colaboran también medicina preventiva, farmacia y microbiología y el reparto de tareas. Además, hemos participado en la redacción del protocolo de estudios de contactos, por la experiencia que teníamos nosotros mismos allí y que ahora se va a difundir para el resto de Andalucía. Y que actualmente estamos muy orgullosos, porque actualmente en España solo hay uno, en Cataluña, que se publicó en el año 2019. Bueno, pues lo siguiente, evaluar el programa que llevamos a cabo, ver los resultados para implementar nuevas mejoras. Aquí no me quiero extender mucho. Deciros que la información que teníamos de 2021 no tiene que ver con la que tenemos de 2022. No hemos mejorado la encuesta epidemiológica, que no recogía los factores de riego correctamente y que, además, no teníamos toda la información, porque nosotros empezamos a recoger la información en abril de 2021 y enfermedad infecciosa en junio de 2021. Pero sí que es verdad que ya nos da una idea de por dónde ir tirando. Además, lo hemos hecho separándolo en dos categorías, personas que viven con el VIH y no VIH. Destacar que predominantemente tenemos hombres en ambos grupos, sobre todo en el grupo de VIH, que cambian la condición sexual si son VIH o no. Principalmente VIH son HSH, sin embargo, los no VIH tenemos heterosexuales y principalmente con pocas parejas al año. Aunque esto ya veis la cantidad de desconocido que tenemos, que yo creo que no es fiable. La idea de ese predominante en el grupo no VIH es la clamidia y el gonococo y en los VIH la sífilis. Tenemos una cantidad de asintomáticos de un 10% en ambos grupos aproximadamente. Todos estos captados por los estudios de contacto y que la coinfección y los antecedentes de un 10-S es altamente frecuente en los pacientes que tienen un VIH. Las hospitalizaciones y las complicaciones, sobre todo, han sido en mujeres embarazadas o no. ¿Y 10-S en jóvenes? ¿Por qué no hemos encontrado en los menores de 25 años? Pues que hemos hecho una vista de la evolución de los últimos cinco años y, desde los últimos cinco años, un tercio de las personas que padecen ITS de nuestro distrito son personas de menos de 25 años. Las ITS que predominan son la clamidia, el gonococo y el herpes genital, ¿vale? Y la incidencia de casos en jóvenes es mayor que en el resto de la población general. Además, hay que darle una perspectiva de género, porque nosotros sospechamos altamente que hay un infradianóstico en las mujeres, ¿vale? Aquí veis que aproximadamente el 70-80% de las personas que han tenido ITS en nuestro distrito los últimos cinco años son hombres, porque la mayoría de ellos han ido con síntomas, ¿vale? Además, la única ITS que se diagnostica más en las mujeres es el herpes genital, que, casualidad, es la única que requiere de un criterio clínico y que la mayoría de las veces se declara como sospecha y no necesita confirmación. Todas las demás sí que necesitan que se hagan confirmadas por prueba de laboratorio. Luego, si es la ITS que más se declara en mujeres, el resto es porque ellas mayormente son asintomáticas y no se les diagnostica, ¿vale? Entonces, el porcentaje de asintomáticos en el año 2021 en hombres era alrededor de un 10%, muy similar a lo que os dije en el descriptivo previo. Sin embargo, en las mujeres es de un 3,6%. ¿Qué pasa con todas esas mujeres asintomáticas que tenemos por ahí que no estamos diagnosticando? Y, además, son más vulnerables porque existe un retraso en el diagnóstico de hombres con respecto a mujeres, ¿vale? La rentabilidad de los estudios de contacto. Nosotros nos pusimos de objetivo hacer la encuesta epidemiológica de estudios de contacto al menos al 70% de los casos y, como veis aquí, lo cumplimos, ¿vale? Entonces, hemos hecho un descriptivo de un año completo de realización de estudios de contacto, donde tuvimos 326 casos. De estos 326 casos, bueno, hubo un cuarto que no colaboraron o no pudimos contactar. De los que nos quedaron, ellos nos informaron de que habían tenido al menos más de 1.158 contactos. Y digo más porque no pudimos cuantificarlo en algunos casos porque no sabían con cuántas personas habían estado. De ese 1.158, solo un 15%, 180, pudimos localizar. Teníamos un número de teléfono al que llamar, ¿vale? Un 15% no pudimos contactar o no quisieron colaborar y solo pudimos contactar con 152 personas, de las cuales se hicieron pruebas 147. Pues, de esos 147 se diagnosticaron 57 casos secundarios, más de un tercio. Si hubiésemos diagnosticado más de un tercio de los 1.158, bueno, estaríamos que saltarían la alarma en los mapas. Y, además, la mayoría eran asintomáticos, un 70%. Con lo cual, estamos orgullosos porque, al menos en esos casos, hemos logrado frenar las cadenas de transmisión. Y hemos diagnosticado el 17,5% de los casos de todo el periodo, ¿vale? ¿Qué pasa con los estudios de contacto de VIH? Los estudios de contacto de VIH no se han empezado a hacer hasta enero del 2022. Porque lo hace la enfermera de la consulta de enfermedades infecciosas. Porque para hacer un estudio de contacto de VIH se necesita de crear un ambiente todavía más confortable y más seguro del que nosotros damos por teléfono. Que también se hace y, en algunos casos, de pacientes de nuestro distrito que son atendidos en otros hospitales, lo intentamos también hacer de forma telefónica. Pero siempre es mejor en el cara a cara en la consulta, ¿vale? Bueno, pues, Patricia ha empezado a hacerlo este año y la verdad es que los resultados son espectaculares. ¿Veis la tendencia que tenemos en nuestro área de gestión sanitaria desde el año 2016? Y más o menos dice, bueno, pues sigue más o menos la tendencia, ligeramente hay un pequeño incremento. Pero, ¿de dónde vienen esos casos? Pues, la mayoría, o sea, la mayoría hay nueve casos que han sido diagnosticados por los estudios de contacto VIH o no VIH, ¿vale? Si no hubiésemos diagnosticado esos nueve casos, que además están en un estadio precoz, no hubiésemos quedado con trece casos y estaríamos tan contentos dándonos por palmatitas en la espalda, ¿vale? Entonces, ¿cómo ha podido influir el programa no solo en la realización del estudio de contacto, sino en todas las mejoras que hemos implementado en la evolución de las ITS en nuestro distrito? Pues ya ves que el crecimiento es exponencial. En este último cuatrimestre hemos seguido creciendo, hemos aumentado del anterior y todavía nos queda todo el mes de diciembre por delante, ¿vale? Entonces, esto no ha sido solo por eso, sino por la sensibilización, formación de los profesionales, accesibilidad a pruebas, etcétera, etcétera, ¿vale? Además, sí, ya voy terminando. Además, bueno, deciros que seguíamos más o menos una evolución similar al de resto de la provincia, pero que en el 2021 hemos multiplicado por cuatro el 2020 y en el año 2022 hemos multiplicado por ocho la incidencia del 2020, ¿vale? Medidas preventivas, vacunación, aquí no me voy a extender. En la PREO quiero decir que hasta un tercio de los pacientes que ahora mismo están en la consulta de enfermedad infecciosa han sido derivados de la epidemiología. Y esa vía, si no hubiésemos hecho nosotros la encuesta epidemiológica, se hubiese perdido, ¿vale? Otras líneas travesales, formación, promoción, ¿vale? He comentado que es muy interesante el grupo de trabajo que hemos creado con las entidades porque nos van a ayudar a hacer una captación de las personas en riesgo de padecer de ITS, ¿vale? Entonces, ellos se van a encargar de captarlo y nosotros de realizar el cribado, si ellos quieren, y además de aplicar medidas preventivas como la vacunación o la profilasipial, siempre que se les ofrezca y lo quieran. Y estamos ya estableciendo circuitos de trabajo conjunto con ellos. Con lo cual, nuestro grupo de trabajo ha quedado incrementado además por las entidades que trabajan allí, sobre todo a nivel local, ¿vale? Investigación, ¿vale? Y quiero hacer mención especial a los compañeros del campo de Gibraltar que están allí, ¿vale? Porque han hecho un trabajo de difusión de información para pacientes, para población general, pero también para pacientes en riesgo, que en breve se verá publicado desde la consejería, ¿vale? Y que podéis aprovecharlo también para hacer difusión a través de las redes sociales de vuestro distrito o área, ¿vale? O incluso para entregar a los pacientes cuando tengan cualquier duda, ¿vale? Por último, tenemos el proyecto de creación de una consulta en atención primaria de atención de ITS, pero no llevada por médicos de familia, que ahora mismo están saturados y no pueden más, sino llevada por enfermeros, ¿vale? Esto ha sido propuesto a la Dirección de Enfermería de nuestra Red de Gestión Sanitaria y estamos en proceso de que se cree, porque los enfermeros están capacitados para poder llevarla y porque harían una gran labor, sobre todo, de captación de población de riesgo y cribados periódicos a aquellas personas que cumpliesen criterios de riesgo y que, además, no estuviesen en seguimiento en la consulta de enfermedades infecciosas. A enfermedades infecciosas le vamos a dejar nomás que los casos complejos, VIH y profilasipres. Y todo lo demás se llevará a la atención primaria, ¿vale? Estas serían las funciones que ellos llevarían a cabo, ¿vale? Y ya está. Deciros que mañana es el Día Mundial de la lucha contra el SIDA y que la ITS es un problema de salud pública y que debemos trabajar todos en equipo. Muchas gracias. 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 ¿Qué le doy aquí? Bueno, pues, mis compañeras me han dejado un poco tiempo, pero, bueno, mi presentación tampoco es muy extensa. Lo primero, dar las gracias al Comité Científico y Organizador de las Jornadas y, sobre todo, de poder introducir el tema tan importante de la vigilancia de las enfermedades crónicas en los temas innovadores. Aunque recuerdo que hace como unos 20 años ya participé en una jornada hablando de la vigilancia de enfermedades crónicas como un tema innovador. Pero, bueno, espero que con el futurible de Argos, que me parece, no sé, me da muy buena sensación, podamos hacer de esto, pues, una realidad. Las enfermedades crónicas, en general, las enfermedades no transmisibles, pero en esta ponencia nos vamos a ceñir en las enfermedades crónicas. Son enfermedades que se diferencian de otras enfermedades infecciosas o transmisibles con mucha frecuencia por el proceso clínico. Son enfermedades a largo plazo, son enfermedades que por esa duración que tienen en el tiempo producen discapacidades, producen secuelas y, en muchas ocasiones, no vienen solas, sino que suelen ir acompañadas de otras patologías crónicas. Eso hace que tenga unas características diferenciales la vigilancia de estos procesos crónicos respecto a otra enfermedad infecciosa o transmisible de las que estamos más habituados a vigilar y a trabajar. Respecto a cómo medimos y evaluamos las patologías crónicas, pues, me gustaría diferenciar que la mayoría de los cálculos nos dan o nos aportan una visión diferente de ese evento que estamos vigilando. Las frecuencias absolutas nos suelen hablar de la carga que produce en un sistema sanitario o del volumen de personas que realmente están afectadas por un problema. Las frecuencias relativas nos sirven para comparar unas patologías con otras. ¿Cuál es más frecuente? La enfermedad cardiovascular, la enfermedad respiratoria. Las tasas y tendencias tienen un indudable valor epidemiológico y nos sirven para ver la evolución de esa enfermedad a lo largo del tiempo referido a la población. La estandarización en la patología crónica es fundamental porque, como todos sabemos, están afectadas por la estructura de edad y sexo de la población. Y una medición que establecemos poco es las desigualdades. Las desigualdades habitualmente las vemos en nuestra red de vigilancia basadas en edad, exceso, poco en territorio, aunque ahora Efraín nos comunica que vamos a poder compararnos unos territorios con otros. Y las desigualdades, los determinantes sociales de salud, que, como sabéis, pues estamos todavía un poco sin poder desarrollarlos porque no tenemos incorporados determinadas marcas en las personas, en los usuarios, que nos sirvan para identificar la frecuencia de enfermedades en determinantes sociales. Respecto al control, la patología crónica tiene también otra característica diferencial que hace complejo el control, que es su carácter multifactorial. No son…, no provienen de una única causa. Entonces, ese hace muy complejo el que se pueda intervenir sobre ellas y, sobre todo, porque muchas de ellas están basadas en conductas, conductas individuales. Hay que tener en cuenta, en el control de estas patologías, que tenemos que evaluar también la calidad y el desempeño profesional, puesto que es muy determinante en la evolución de estas patologías crónicas. La intervención intersectorial y la proporcionalidad inversa son maneras de intervenir en la patología crónica que nos harán avanzar en su mejora. ¿Qué eventos podemos vigilar en patología crónica? Bueno, pues el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU nos lo ha puesto en bandeja y nos ha seleccionado cuatro enfermedades crónicas principales, que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. A su vez, también nos habla del control de aquellos factores de riesgo que provocan con mayor peso estas patologías, que son el tabaco, el alcohol, la actividad física y la alimentación. Le da una importancia fundamental a la salud mental, sobre todo en lo que tiene de influencia sobre el bienestar, y también introduce como objetivo del desarrollo sostenible las contaminaciones ambientales y las contaminaciones químicas. La OMS ha publicado un montón de informes y de dónde nos podemos apoyar, podemos adquirir conocimientos e ideas sobre estrategias y la Comisión Europea también lo introduce en su normativa como una directiva y los objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos los que están vinculados a las enfermedades no transmisibles, están incluidos en la agenda de los planes estadísticos europeos, nacionales y españoles y andaluzes. Respecto al informe que elabora la región europea de la OMS, hay unos indicadores que, bueno, me gustaría mostraros para ver la situación relativa que tiene España respecto a esas mediciones. Esto sería la posición que tiene España en cuanto a las mortalidades, las principales mortalidades prematuras, lo que se mide aquí, de las principales cuatro, de las principales enfermedades no transmisibles, de las cuatro que hemos llenado antes. Y, como veis, el punto verdecillo, el de los varones, se ven afectados mucho más los varones por este tipo de enfermedades, y, sobre todo, hay una gran variabilidad entre los países. ¿Vale? Veis que se distancia mucho de los primeros a los últimos países, los puntitos verdes, lo que puede ser significativo de que hay un gran margen de maniobra y de intervención. Estas serían las tasas de mortalidad por suicidio, en las que España se encuentra en una buena situación. Y vamos a hablar un poco de cómo se vigilaría en el procedimiento para mejorar nuestra vigilancia de enfermedades transmisibles. No transmisibles, perdón. En general, la vigilancia crónica estaría encajada en la vigilancia mediante indicadores. Eso supone que es una vigilancia sistemática, programada, en la que los datos están preseleccionados y tiene una estructura. Tiene una estructura que nos debe favorecer la vigilancia y la identificación de intervención. Yo identifico dos sistemáticas claves para poder despertar ese afán investigador y de análisis epidemiológico. Una es la tendencia, la tendencia de los indicadores, que sea estable, que sea ascendente, que sea descendente. Y otra sería la diferencia entre los grupos. Para nosotros poder encontrar diferencias entre grupos, esos grupos tienen que representar lo suficiente a las personas que incluyen, porque si no, esas pequeñas variaciones en unas patologías multicausales, perdón, quedan totalmente, no se llegan a identificar en nuestros sistemas estadísticos habituales. Por eso insisto tanto en el análisis de áreas pequeñas, porque es una delimitación geográfica lo suficientemente pequeña como para poder identificar diferencias entre unas y otras y hacer despertar en nosotros ese análisis epidemiológico o esa pregunta de investigación. El objetivo de la vigilancia de crónica se basa sobre todo en evaluar, en evaluar la salud, hacer una selección de indicadores para poder monitorizar, en interpretar los datos, eso es fundamental, porque tenemos otros sistemas de información, tenemos el sistema de información estadístico, que nos dan muchísima información y muchísimos datos. Pero nosotros, la red de vigilancia, lo que podemos hacer en esto es aportar un relato, aportar una discusión y abrir la mente a preguntas de investigación y de análisis. Y, por supuesto, propuestas de intervenciones, que es supercaracterístico en una red de vigilancia orientada a la acción e incluida en un servicio sanitario. Nuestra evaluación, sobre todo, se orienta a los resultados y al estado de salud. ¿En qué términos? Nosotros evaluamos calidad de vida y bienestar, mortalidad, morbalidad y todo ello buscando inequidades en salud, la evolución y tendencias que antes he mencionado, y los factores determinantes que, como digo, para poder identificar causas o indicios de causalidad, tenemos que defender mucho en nuestros grupos de análisis. Resultados en salud. Resultados en salud se estudian cuando se hace una intervención. Hacemos una intervención y verificamos sus resultados. Podemos utilizar el mismo indicador para medir el estado de salud o para evaluar el resultado de una intervención. En toda intervención sanitaria, suelen…, vaya, deben estar basados en la evidencia científica y es necesario un desempeño, un desempeño que se hace por profesionales sanitarios, porque estamos hablando de intervenciones sanitarias en la mayoría de las ocasiones. Entonces, ese desempeño también es necesario vigilarlo para ver si es acorde y si nos va a modificar los resultados que queramos obtener en salud, que a su vez se pueden evaluar con un rango individual, poblacional, intermedio y final, según la parte del proceso que estemos evaluando. Los resultados, pues, como os digo, hay muchas clases de resultados que se pueden medir, entre ellos y como novedad, la calidad de vida y el bienestar. A parte de la mortalidad, las secuelas, los ingresos, que son como los más objetivos y que más clásicamente estamos analizando. Y todo ello, pues, con la transversalidad de los ejes de equidad. Indicadores clásicos para la vigilancia…, ¿cómo voy? Son mortalidad, mortalidad prematura y años de vida perdidos. Voy a pasar un poquito esto rápido, porque lo conocemos todos, que esos datos están en el sistema de mortalidad Andalucía, que se lleva a cabo por la Alimenta, el sistema estadístico de Andalucía, la unidad de la consejería que hace el análisis de la mortalidad y se basa en los boletines de defunción. Los ingresos hospitalarios, también tenemos otros indicadores que se han utilizado por nuestro sistema sanitario, que son los PQI. Y a esto es a lo que yo quería llegar como algo más innovador, que serían aquellos indicadores que son más útiles para estudiar la patología crónica, ya que, aparte de los sucesos objetivos, podríamos decir, de salud, incorporan conceptos de calidad de vida. Tenemos dos indicadores fundamentales, que son los DALI y los QUALI. Los DALI también se denominan ABAD o ABISA, y los QUALI, ABAD. En los DALI lo que se está midiendo sería el número de muertes y el número de años vividos con discapacidad. Y en los QUALI lo que se evalúa es los años de vida con calidad que tiene una persona. Por lo tanto, estos dos conceptos, conceptualmente, son inversos. Los QUALI nos mire la calidad de vida que tiene una persona, la asocia también a la duración de la vida, porque ahí está viendo en qué año ha muerto, ¿no? Y los DALI lo que hace es incorporar, es evaluar aquellos años que has perdido, ya sea por defunción o por discapacidad. Los QUALI tienen una connotación diferencial respecto a los DALI, y que podríamos decir son más subjetivos, porque se le pregunta al propio usuario sobre su calidad de vida. No tiene un indicador objetivo. Entonces, están muy… Aproximan mucho a la corriente utilitarista de la economía. Pues esto lo hago, hago una intervención, siempre y cuando la mayoría de las personas consideren que ha mejorado su calidad de vida, ¿no? Entonces, se utiliza sobre todo en la evaluación económica. Y los DALI, bueno, pues es el indicador estrella del estudio de carga global de enfermedad que se publica en el Lancet. Hay una serie de jerarquías de causas de muerte, y luego, pues estas mismas causas de muerte, codificadas con la codificación internacional de enfermedades, pues ven los pesos relativos que puede tener cada uno. Y a su vez, los factores de riesgo que producen esas enfermedades. Esto es una construcción compleja del indicador, pero que con algo yo creo que lo podemos conseguir, que sería sabiendo el riesgo relativo que tiene cada factor de riesgo para producir una enfermedad, y la prevalencia de ese factor de riesgo en la población, pues puede determinar qué porcentaje de esa enfermedad está producida por el factor de riesgo. Tiene unas imágenes muy bonitas, este es un típico mosaico, ¿no?, en que te ve sobre el 100% y dice el peso relativo de cada una de las patologías, ¿no?, un efecto visual muy bonito. Este, por ejemplo, sería los años de vida, el indicador complejo, ¿no? Vamos a fijarnos solo en cardiopatía isquémica y lumbalgia. Este sería el componente de mortalidad más calidad de vida. Se va. Calidad de vida y mortalidad, ¿no? Sería el complejo, el indicador complejo. Y la lumbalgia, calidad de vida y mortalidad, ¿vale? Lo veis que son dos problemas importantes. Si nos vamos a las muertes, la lumbalgia ha desaparecido y la cardiopatía isquémica tiene mucho peso relativo. Y si nos vamos a la calidad de vida, pues la lumbalgia recupera su peso, ¿no? Y la cardiopatía queda muy pequeñita. Y esto es lo que explicaba yo antes de cómo miden los factores de riesgo. Del total de los años de vida que quita o que disminuye la cardiopatía isquémica, los que están en azul oscuro están producidos o generados por factores de riesgo evitables. Esto lo pasó todo, lo pasó todo, lo pasó todo. Solo deciros que nuestro sistema sanitario tiene fuentes de información súper buenas, que la base poblacional de salud, además, tiene una visión longitudinal de la persona, que es que nos podría informar sobre cuándo ocurren esos procesos de discapacidad o de secuelas, ¿no? Y que con esta vigilancia tan estable que tendríamos de las crónicas, podemos utilizar cuestionarios. Que sería fundamental, que es la pregunta que le iba a decir antes a Efraín, que Argos introduzca algunas herramientas que queden protegidas dentro de nuestro sistema sanitario público para poder aportar algún cuestionario de calidad de vida y completar esta información. ¿Qué nos falta? Nos falta programas informáticos para los… Aunque es verdad que tenemos muy buenos informáticos y nos pueden ayudar, pero el epidemiólogo necesita un poco de herramientas y hay en muchos centros, pues, que solo tenemos el libre office y nos cuesta. No, no es broma, ¿eh? Nos cuesta, nos cuesta mucho. Y luego, formación. Pues, todos estos términos nos tenemos que ir habilitando a ellos y tenemos que hablar, hablar en términos de vigilancia, ¿no? La aplicación R debería ser una asignatura obligatoria para todo aquel profesional que quiera dedicarse a la epidemiología y a la vigilancia. Y, bueno, una aplicabilidad para mí tremenda. Entre otras, la gobernanza y legitimidad de nuestro propio sistema sanitario. Esto, todo esto tiene que ser transmitido a profesionales, transmitido a población y tenemos que estar en todas estas acciones y evaluarlas. Bueno, esto ya lo he dicho, familiarizarnos y requisitos, requisitos. Pues, disponer de identificadores para explorar desigualdades, que creo que ya se están encontrando. La desagregación territorial y acceso a bases de datos, mortalidad, registro cáncer y VPS, a un nivel que nos sirva para identificar alguna utilidad en vigilancia. Pues, la vigilancia está llamada a desarrollar un papel integrador entre la salud pública, la medicina clínica, las ciencias básicas y la gestión de servicios, para cuantificar, comprender y mejorar la salud de la población. Pero tenemos que conseguirlo. Ya está. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a las tres compañeras por vuestras ponencias. Cada uno de los temas por separado hubiera dado para muchísimo más análisis y para no tener que ir tan acelerada. Pero felicitaros por el ajuste a tiempo, porque, a pesar de que hemos empezado muy tarde, hemos cumplido plazo. Lo que pasa es que, entre la pausa tan saludable de antes y la hora que estamos, vamos a cortar el turno de preguntas. Muchísimas gracias.